FUNDACIÓN BBVA CONTINENTAL FUNDACIÓN BBVA CONTINENTAL Y A SU PROGRAMA LEER ES ESTAR ADELANTE Hola, en el Canal N Hay Tiempo de Leer. Estamos de celebración, estamos cumpliendo dos años al aire con Tiempo de Leer y queremos agradecerles a ustedes, nuestros televidentes, por su preferencia y a los escritores que nos han acompañado en estos 24 meses de promoción de lectura. Hola, en Canal N Hay Tiempo de Leer. Empezamos hoy en Canal N un nuevo segmento dedicado al placer de la lectura. Se trata de hacer sugerencias para que ustedes tengan alternativas para leer. Como hoy es el Día de los Enamorados, les propongo tres libros que contienen otra mirada al amor. Estamos en Navidad y en Tiempo de Leer creemos que no hay mejor regalo que un libro. Los 13 libros que más me gustaron en el 2013. Hoy de luto, tristes por la partida del inmortal, Gabriel García Márquez. Hoy estamos de celebración, llegamos al programa número 100 y esperamos que con la venia de ustedes tengamos muchos cientos más. Hoy tengo un invitado que es una verdadera estrella iberoamericana, es el peruano Santiago Roncagliolo. Gracias. Presenta este libro, doctor en casa. Doctor, bienvenido al Canal N. Muchísimas gracias, Clara y Vila. ¿Qué hizo usted para entrar a ese mundo? Y yo me imagino y lo sé que no tiene usted nada de frívola. Tampoco tengo nada de modelo, desgraciadamente. Léerase bien para el alma. Tengo que decirle que me encantó su novela, estoy fascinada. Bienvenida al Canal N. Muchísimas gracias. Música para mis oídos. Fue finalista del premio Pen Follner y por eso es un orgullo tenerlo aquí, Daniel. Muchas gracias. Alonso, bienvenido al Canal N. Muchas gracias, Clara y Vila. Queda enamorada del amor y del libro. Gracias. Gracias, Walter, por venir al Canal N. Gracias a vos. Las madres que quedamos sin hijos no tenemos nombre. Y las novelas también son representación de las vidas que nos gustaría vivir. Yo creo que se necesita un nivel de locura para dedicarse a escribir. La vaca representa todas las excusas y los pretextos que no nos permiten triunfar. Y aquí está, y está en el Canal N, el tiempo de leer. Jaime, bienvenido al Canal N. Muchas gracias, Clara y Vila. Hoy en una edición especial desde Madrid estamos en el Parque del Retiro. Logramos una entrevista exclusiva con el escritor Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, de Ángeles y Demonios, que está presentando mundialmente su nueva novela, Inferno. Mis lectores son gente inteligente, saben qué creer y qué no creer. Estamos en Puerto Rico porque este es el país invitado de honor a la 18ª Feria Internacional del Libro de Lima. Es el nuevo premio Rómulo Gallegos, Eduardo Lalo. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Mi padre, de Juan Pablo Escobar. Hablamos con él aquí en Bogotá. Hoy los saludo desde Bogotá, desde la Plaza de Banderas, la plaza central de los 50.000 metros cuadrados de Corferias, en donde se celebra la 27ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, que tiene al Perú como país invitado. Es María Dueñas, bienvenida al Canal N. Gracias, encantada de estar con vosotras. Cuando usted esté con su mujer y conozca a su suegra, tenga la claridad que así va a ser su mujer en 30. Trujillo es la sede de la 3ª Feria Internacional del Libro. Los saludo desde la 18ª Feria Internacional del Libro de Lima. Bienvenido al Canal N, Federico. Gracias, gracias. Es un gran gusto conversar contigo, como siempre. ¿Cómo que han leído el libro de una? Es mi tarea, Gisela. ¿Saben más del libro que yo? La Invención del Amor es José Ovejero. Este libro está bueno para recomendárselo al comandante, Fidel Castro, que habla tanto y escucha tan poco. ¿Lo podrá leer? No sé. Pero hoy estoy cumpliendo una cita. Jorge, bienvenido al Canal N. Gracias, gracias. Los saludamos desde la Feria del Libro Ricardo Palma con un invitado mexicano, joven, guapo, exitoso. Gracias por lo de guapo, sobre todo. Y creo que todos tenemos secretos y nos gusta a la vez conocer los secretos de los demás. Quisimos saber cuáles son los libros del año a los ojos de los libreros. ¿Quién mejor que un librero para decirnos qué le gustó, qué leyó? Por supuesto, por las mejores librerías de Lima. Estamos en la bella librería El Virrey. Estamos en la librería Crisol. Hoy los saludo desde el Gironancas, en el centro de Lima, en donde está la Casa de la Literatura Peruana. Es el penal Castro Castro, en donde las penas de los 3.000 reclusos se replegaron por un día, para darle cabida a la imaginación y a la ilusión. Hoy los saludo desde el Museo de Arte Contemporáneo, en Barranco, en donde se celebra la Bienal Mario Vargas Llosa, para celebrar la literatura. El Olvido que Seremos, ese título, está tomado de un poema que mi papá llevaba en el bolsillo cuando lo mataron. Y el resto de la novela es un examen del poder que tienen quienes dan su opinión en la prensa. En los medios de comunicación tenéis muchas virtudes. Nunca nos cansaremos de decir las virtudes que tenéis. Habláis de literatura, incluso en algunas, es increíble. En el periodismo hablas de la superficie. Pero estás mirando nada más que los árboles, digamos, y con la novela ves el bosque. Con la novela vas a una verdad más profunda. Y esa declaración de amor es a veces a los libros y a veces a los escritores. Hoy tenemos un programa más que especial, con un invitado más que especial. Es el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Si uno tiene la vocación de la literatura, eso se convierte en su carne y su sangre. En eso que decía Flaubert, ¿no? En su manera de vivir y no puede renunciar a ella. No hay que creerles a los escritores cuando dicen que se van a retirar. El cumpleaños es nuestro, pero los regalos son para ustedes. Tenemos un paquete juvenil que tiene estos títulos. Solo escucha la oscura verdad de Mara Dyer y el único e incomparable Iván. Y además tenemos este paquete anagrama. Nada se pone a la noche. Diario de invierno. Y en la orilla de Rafael Chirves. Entren a nuestras redes sociales. En Twitter, arroba el tiempo de leer. Y en Facebook, tiempo de leer Perú. Y ahí encontrarán la manera de ganarse estos regalitos. Y recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto. Fundación BBVA Continental y a su programa. Leer es estar adelante.